¿Cómo se combate la corrupción en Colombia? Responden los ciudadanos. Hay ministro de justicia, secretario del ministro, secretario del secretario, secretario del secretario, o sea, son como 20 cargos para hacer una sola cosa. Empezando por la educación básica, desde ahí tenemos que arrancar y mejorar todo. Fortaleciendo la pedagogía se debilita la corrupción. Fue una de las reflexiones de Jennifer Pedraza durante la audiencia. Desde el colegio, esto es un problema cultural que debe partir desde la educación básica, media, inicial, en la educación superior, porque el flagelo pues es brutal. La corrupción tiene víctimas, hay que ponerle nombre, hay que ponerle cara a todo lo que Colombia podría hacer con esa platica que lamentablemente se roban los políticos tradicionales. Sergio Fajardo, excandidato presidencial, también dejó su opinión. La forma como se llega al poder determina cómo se gobierna, llega con corruptos, gobierna con corruptos, pagan para llegar, llegan a robar. El que tiene precios se lo encuentra, el que no tranza no avanza, son frases habituales. El periodismo investigativo, otra herramienta fuerte para combatir la corrupción. Así fue destacado. Sin el periodismo, por ejemplo, no se hubieran podido conocer los más grandes casos de corrupción que hay en el país. Y eso no es tan fácil como que uno se levante un día y al lado de la cama o en la almohada encontró todo el caso y la investigación. No, eso requiere de un proceso. Durante el evento se hicieron denuncias sobre los costos excesivos en algunos peajes del país y los sobrecostos de la energía en la región Caribe.